¡Ay! ¡Un coche quemado! Tú maneja, tú maneja, yo reporto. Ok. Íbamos saliendo de comer de algún lugar ahí en Perisur y nos encontramos con esto. ¡Ah! ¡Sí se quedó fuerte! Fue como bombazo. El día de hoy llegamos temprano al evento de HP, lo cual regularmente no sucede en esta ciudad tan caótica como ya habrán podido ver en el video anterior. De hecho, ese mismo día yo vi un coche volteado. Pero ya era muy noche y venía yo en la moto, y la verdad me dio algo de miedo bajarme en esa zona con la cámara ahí a tomar y dejar la moto a un lado. Pero bueno, llegamos temprano, vamos a ver al rato una computadora, ¿no? Algo así. Una computadora. Una HP, una laptop, que tiene un diseño bien loco y alternativo, y pues ya al rato nos dirán de qué se trata. Mientras tanto, pues estamos sentados aquí en el claustro. Música Podemos ver las antenas, como saben perfectamente en donde está colocado el espécimen. En unos momentos más, este gran bicho será ingerido por un pájaro de la derecha que acaba de cruzar en este momento. Ya nos la prestaron para manosearla. Yo no había dado cuenta, pero es café, no es negro. Es café. Lo que pasa es que en la oscuridad se ve distinto. Se ve negro, pero es café. Pero bueno, el diseño es este, el ganador. A nivel mundial, cabe mencionar, ¿no? De Portugal. Porque hay Latinoamérica, hay la lola. Entonces, el portugués fue el que ganó a nivel mundial. Y bueno, por supuesto, vamos a ver qué tiene. Técnicamente, ¿no? Técnicamente hablando, que es lo que a mí me gusta. Mientras yo platico que esta se va a dejar, como es una edición limitada, se va a estar vendiendo a partir de ahorita hasta julio. Hasta el mes de julio. Hasta el mes de julio aproximadamente, ya después se va a dejar de vender esta edición limitada. El mousepad está coqueto, porque es como dorado, ¿no? Y sabes que me encanta el RHP. Digo, ya sabes que igual no soy fan de ninguna marca, pero esto. Sí, que lo bloqueas. Lo bloqueas, porque cuando estás escribiendo o estás jugando, a fuerza vas a pasar por acá y se mueve el mouse y te borra texto, o te mueve y te lleva a otra página. Eso a mí me desespera mucho. Exacto. Pero bueno, aquí está es cool que lo puedes apagar y prender. Eso siempre es bueno. ¿Tiene algo bueno que acabamos de descubrir esta máquina? Muy bueno. Un puerto HDMI. Siempre importante para los alocados tiempos de hoy, en los que vamos a, por supuesto, utilizar pantallas que tienen alta definición para ver todos nuestros contenidos. Otras cosas interesantes, tiene su FireWire. Tiene aquí la ranura de Express Card. La ranura de Express Card. Y abajo el multi-tarjetas para las cámaras digitales, etc. Exactamente. Su Expansion Port, que es para el Docking Station. Ajá. VGA, el Super Video Normal. Ese video, Separate Video. Y de este lado, dos USBs. El modem, la toma de poder. Y bueno, por supuesto, su lectora. DVD, LightScribe. Que ya trae un CD adentro, que no es nuestro, pero bueno, ahí está. Es LightScribe, sí. Cuesta aproximadamente $17,000 pesos. Y ya trae una tarjeta Nvidia $8,400, para los que son gamers. No es la mejor tarjeta. Es una tarjeta decente. Puedes ver tus gráficos a $1,200, digo a $1,024,768. Si no le pones anti-aliasing, corre bien. 2 GB en RAM. Tiene un procesador Intel Core 2 Duo. Está bien. Exactamente. Está bien. Está bastante bueno, ¿no? Y disco duro de 250 GB. Exactamente. Bueno, y todos estos fueron los diseños que son los finalistas. Los finalistas del concurso que hicieron MPB con HP. Ajá. Y todos estos que están aquí colgados son los finalistas. El que ganó fue el portugués, como ya habíamos dicho. Se llama Joao. Joao Baranch. Joao. Así se llama. Oye, hay unos muy raritos, ¿no? Hay unos feitos, sí. Hay unos padres. Este es de México. Se nota leguas, que es de México, ¿no? Tiene calaveras. Tiene calaveras, sí. Calaveras de muerto, ¿no? Este es de Venezuela. Este también es de México. Oye, ¿a a ti te gustó este? A mí me gustó el de Fantastic Animals. No. Me gustó, ¿eh? No me latió. Hay unas letras por acá, mira. Pontón tiene un pésimo gusto. Este de las letras, este sí me gustó. Este está padre, este te lo paso. Este está bastante bueno. ¿Y hay otras letras? Este de Frágil nos gustó mucho, de Venezuela. A mí me encantó. Ese yo creo que fue mi favorito. Yo creo que a la gente de HP no les gustó porque sea frágil, supongo. Tienes toda la razón. Esa es su posición, ¿ya? Sí, es muy probable que sea este. Este está padre también. Este de México es el que más me gustó. De estas letras. Y es de México. Bien por él. Bien por Limán Rojo. El de abajo de la derecha a mí también me gustó. Este. Está interesante. También es de México, de Mariana Treviño. Bien por ella. A mí... Sí me gustó, pero no es mi favorito, ¿eh? Sí, está padre. Me hubiera puesto otro. Sí, yo también. Este de México, de las letras, hubiera... Totalmente. Hubiera preferido el mexicano, pero bueno. Bueno. Es... Es cuestión de gustos. Así es. Aquí estamos viendo el maletín que ya viene en bundle. Ya viene. Qué bueno que tú lo agarraste porque tú sí alcanzas. Ya viene. El maletín está padre. Este sí está aguantador. Ya viene con la máquina, por supuesto, con el mismo precio. Y también adentro de la máquina vienen contenidos de Universal, de la disquera. Y puedes bajar cinco canciones. Y quince videos. Cinco canciones y quince videos gratis. Exactamente. De Universal y de tus artistas que, por supuesto, pues... Pero si está en el catálogo, ¿no? Si está en el catálogo de Universal lo vas a poder bajar gratis. Exactamente. Esto por medio de un gadget que ya viene preinstalado en el Windows Vista, que es, por cierto, un Home Premium. Ajá. Y puedes meterte con ese gadget a la lista de Universal de canciones y de ahí lo bajas como si fuera un iTunes. Exacto. Y también, este... A los interesados para diseñar, o a los diseñadores, nos dijeron por ahí que posiblemente hagan otro concurso de estos en diciembre. Entonces, pues, es interesante. Ojalá mexicanos metanse más y ganemos, ¿no? Vale. Ganemos. Ganemos. Este ya quiere premio. Aguas, que les va a pedir regalías. Así es para todo.